Barbell Curls Piernas separadas el ancho de los hombros, y ligeramente dobladas, de modo que el peso no recaiga sobre la espalda. Brazos estirados a los costados. Tronco perfectamente recto. Flexione los antebrazos, acercándolos al tronco. Durante el movimiento, los codos deben quedar en la posición original. Recuerde, que no debe curvar en lo más mínimo el tronco hacia atrás. Vuelva a la posición inicial. Corte de la Corte. Bue con Cogeirs. Sabon.